pero ese resultado no va a llegar inmediato, no va a llegar después, pero yo no voy a esperar el resultado para que después de dos horas la glucosa me venga en 30. Y hemos tenido algún caso en emergencia de Cayetano, un emergenciólogo, me acuerdo, me pasó cuando trabajamos ahí, un paciente que vino de estados convulsivos. Ah, ya está estable, le pusimos espinitoína y Zampoia, ya no convulsión. Te lo paso. Como no, obviamente, no sé si ustedes habrán conocido la emergencia de Cayetano en su bueno, yo les hablo de hace 10 años todo estaba yendo en observación y solamente entraba en pasillo y todavía estábamos pasando visita adentro, todavía no había ese paciente, pero bueno, confiábamos en el emergenciólogo y después creo que me ahora, una hora nos dice la enfermera, todo el paciente está convulsionando, es raro, ¿no? A ver y el paciente está inconsciente pero el emergenciólogo decía, ah no, es el post convulsivo o es por la fenitoína le tomamos la glucosa y la glucosa en 30 después de estar haber sido manejado en shock trauma por una emergencióloga confiando en el manejo de ella confiando obviamente que eso es algo mínimo que debes hacer, ¿no? el paciente viene con convulsiones le toma la glucosa como mínimo son cosas básicas y protocolizadas que se tienen que hacer entonces en un estado de coma tengo que hacer eso le tomo una glucosa previa si es hemoglucotemia va a salir rápido le pongo glucosa si es una diabetes o un estado hiperglicémico no va a cambiar el manejo después le tomo un A sale de acidosis o hiperhomolar y le pongo insulina y hidratación pero si es una hipoglicemia si me cambia el pronóstico al paciente ¿por qué? porque mientras más tiempo pase el cerebro sin glucosa es menos neuronas que va a tener el paciente y no se van a recuperar ¿no? ¿no?